Nos van a recibir conjuntamente con la viceintendente a todos los concejales en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn para analizar un poco la situación y la presentación que se hizo desde CAPIP y un poco ponernos al tanto de algunos datos que son relevantes con respecto a la merma de algunas descargas, a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, al contexto general que nosotros venimos marcando desde el año 2022 y donde la verdad se ha empeorado la situación con algunas variables macroeconómicas y sobre todo internas que nos ayudan. Con respecto a la devaluación, nosotros estábamos inmersos en un decreto de promoción de exportaciones donde teníamos un dólar diferencial que se terminó licuando con respecto a muchas liquidaciones que hacemos en dólares de algunos convenios colectivos. Por ahí vemos que son medidas que parecen positivas. Yo siempre me tomo la prudencia de decir, bueno, esperemos para ver el impacto que tiene, pero a la luz parece que no van a ser positivas ni van a ayudar a mejorar un poco el sector. El estado de emergencia es una situación que hay un montón de variables que hay que analizar. Hay una merma en las descargas que nosotros podemos ver la totalidad que tiene, por lo menos a la fecha, comparado con el 2022. Madryn ha tenido un menos 20% de descargas de lo que ha sido el 2022. Camarones también. Después, cuando uno va a la totalidad, obviamente se da una cuestión extraordinaria que Rawson termina compensando el puerto de Rawson, lo que son las descargas. Pero empezamos de ahí, con una temporada que la verdad que es muy irregular, con contingencias climáticas complicadas y después con algo que no podemos nosotros cambiar y hay que tener todo un análisis de cómo abordarlo. Es una cuestión comercial que el mundo no está comprando regularmente como venía comprando años anteriores. Entonces, hay que parar un poco la pelota. Me parece que no hay que salir como locos a tratar de descarmar. Creo que es un momento de tener un análisis frío, ver la situación, ver qué puede poner cada uno en la mesa para llevar adelante todas estas situaciones. Nosotros lo analizamos puntualmente con respecto al bono. Tenemos un acuerdo paritario donde trabajamos con mucho tiempo con los convenios colectivos. Y nosotros, dentro de esa mesa paritaria, salvamos nuestras cuestiones y acercamos las partes y compensamos toda cuestión inflacionaria que no dejamos de padecer. Igualmente, más allá de los anuncios, lo que nosotros vemos es, y esto con todo respeto lo decimos, puede haber anuncios electorales, pero realmente cuando después uno va a ver la reglamentación puntual de los anuncios, no afecta a toda la foto industrial, por lo menos lo que vemos después de idas y vueltas también mediáticas, el impacto que tenían, porque no somos el único sector que se ha expresado sobre estas medidas. Buenas, malas, pero nosotros tenemos un debido respeto de cómo se conducen las mesas paritarias.